Música Hola a todos, soy Aurora Grimm, la Simmer obsesión número 1 Y en esta ocasión les traigo el signo estoyacal de cáncer en el cast de los Sims 4 Pero primero les voy a dejar en pantalla el comentario destacado de este video Si quieren que destaque su comentario, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario en cualquiera de mis videos Y yo elegiré uno para la próxima Entonces como les dije, estamos haciendo al signo estoyacal de cáncer Ustedes votaron por este, por lo que aquí está Pero antes de hablarles de la Simmer general Saben que me gusta tener mi punto acerca del origen del signo Por lo que vamos a hablar de esto El signo de cáncer no está asociado con ninguna mitología específica Pero les voy a dar como datos curiosos acerca de este signo A lo mejor no lo sabían Pero en un principio teníamos 8 signos estoyacales Después, más o menos durante el periodo mesopotano Añadimos a 4 Aries, Cáncer, Libra y Capricornio Por lo que aquí tenemos el signo de cáncer Como a lo mejor pueden saber El signo de cáncer está asociado con el animal del cangrejo Cosa que voy a explicar más adelante Y de hecho se pueden ver símbolos de cangrejos En un templo para la diosa egipcia Ator Que es la diosa del amor y la fertilidad Por lo que se pueden ver cosas así en Egipto A principios de como 50 años antes de Cristo Más o menos Para darles una aproximación histórica Ahora, con respecto a la sim Como es un cangrejo básicamente Hacer el reto Un sim no solo color Pero rojo No es como No es como si yo hubiera hecho un sim así Antes en absoluto Pero básicamente Esa fue la idea Que tenía en mente Y creo que me salió bastante bien Estos colores rojos Intenté que se pudieran más apagados Pero es algo complicado Con los nodos de piel rojos Que me da el juego Que no son muchos Por favor Como jugadora son natural Necesitamos más tonos de piel De fantasía No solamente de raristas Como la fantasía También está bien O que bueno Puedo engañármelas con otros tonos Y a ver Básicamente Quería darle un estilo Playero Al sim en general Porque no sé ustedes Pero pues solamente los cangrejos Lo ves muchos en la playa Saben esos agujeritos Que tienen cangrejos Que te viertes de pequeño A llenar de arena Espero que esa no suena solamente yo Si no es muy muy deprimente Y básicamente Eso es lo que me daba en mente Apenas pensé En que iba a ser cáncer Por lo que Esa es la idea principal De el video Intenté que su cara Se viera como redondeada Porque pues los cangrejos Tienen como Esta forma Depende de la raza del cangrejo Pero pues yo me iluminaba Como esta forma Más bien redonda Intenté que en general Todos sus tonos de piel Yo me relacionamos con la playa Pegué para nivelar El rojo que tenía la sim Le puse atuendos blancos Azules y rojos Sé que no es para nada Realista con respecto Al aspecto de un cangrejo Solamente es que me pareció Adecuado en esta ocasión Y también usé como algo Que siempre estoy usando En estos videos del cast Para que el tono de las manos Tuviera un tono diferente Al del cuerpo general Y así podríamos ver Cierto tipo de diferencia La verdad me gustó muchísimo Su estilo playero Y que para serles honesta La mayoría del CC Que le puse hasta así No hay CC Como su atuendo en general Es solamente de cosas Que encontré en el juego Si no más recuerdo Salvo el pantalón Pero por ejemplo El arete El collar Y la camiseta Todos son de cosas Que encontré en el juego Y después se usé CC Para la cara Le añadí Vaquillaje Para que La boca Pareciera Más brillante Si no más recuerdo También le puse Un color de piel Para que hubiera Un diferente nivel En las mejillas Aunque no se nota mucho Porque también es rojo Sus ojos también son rojos Pero intenté Que tuviera un delineador Negro Como para que se vieran Las diferencias Y tiene cabello corto Porque los congresos No es que No sé Es que sean conocidos Por tener mucho pelaje Por lo que intenté Jugar con eso Y espero Haber logrado Reflejar El animal Le puse como rasgo Melancólica Si no más recuerdo Amante del aire libre Y familiar Melancólica es porque Usualmente los de cáncer Según internet Ya saben Fuentes totalmente confiables Son como muy emocionales Y es como de rasgo Que encontré Que era más aproximativo También les importa Mucho su familia Por eso es familiar Y les encanta El aire libre Simplemente porque Les gusta estar por fuera Es como la idea general Que tenía De lo que leí en internet Por lo que Confíbanme Si es verdad O no Además de eso Simplemente quiero decirles Que este es El penúltimo Cinco seacal Que estaré haciendo Por lo que No No hay votación En este video Porque el próximo Ya va a ser Hemis Que de hecho Ya está grabado Solamente tengo que Terminar de editarlo Y en serio Espero que les guste Van a ver el próximo Cinco seacal A principios Del próximo mes Por lo que Si les gusta un montón Esto sí No olviden verlo También apenas Publica el de Géminis Comenzaré a publicar Una lista De CC detallado Todos los CC Que usado En esta serie En general Por lo que Si quieren ver Algún CC Que haya mostrado Mis videos Tendrán que volverlo a ver Cuando anuncié Cuando lo anuncié En la pantalla Voy a anunciarlo En internet Que ya lo hice Todos los vínculos De CC Porque usas Bastante Para los primeros Por lo que Ahí lo tienen Otra vez En serio Espero que Este video Les haya gustado Sé que Me tardó Un montón Terminando Esta mini serie Los signos De Zodiaco Pero me ha encantado Cada sim Y espero que A ustedes También Si quieren ver Algún signo social Específico No olviden Que ya he cubierto Casi todos Por lo que Si no se acuerdan Algún específico Les dejo la lista De producción Arriba Y abajo Está Como videos Delcadas Que tengo En los sim Otra vez Espero que Les haya gustado Este video No olviden suscribirse Si es así Y nos vemos Para la próxima Adiós Adiós